era don Eric del Castillo de tener a Kate Grinch, la tenemos aquí antes. Oye, pero habla de los toros, porque fíjense, Eric del Castillo está entre la espada y la pared, porque a Vero del Castillo le encantan los toros. Sí. Y Kate está en contra de la fiesta brava, entonces. Ahí está una disyuntiva. Sí. O sea, él está entre la espada y la pared, y aparte la hija Grinch. Sí, exactamente. Ahorita les cuento algo, don Eric, vamos a ver lo que cuenta. A ver. Me gusta gente que no, pero hoy en día, pues con las redes, se ha vuelto más agresivo, don Eric, ¿qué piensa de de ese tema? Mira, yo estoy entre la espada y la pared. Yo nací entre puros toreros. Mi hermano mayor toreó dos veces en la Plaza México, era torero, Leopoldo Galván, y este, Antonio de Encelaya, era pura, una cuna de puros toreros. Curro Ortega, Antonio de Olivar, Héctor Ortega, este, hay varios, mi hermano Leopoldo, andaba yo en las tientas, los acompañaba yo, en fin, yo crecí en eso, y pues entiendo perfectamente a qué. Mira, yo soy incapaz de matar una araña. Ok. Yo las veo en la casa, y la agarro un clín, y la agarro y las hecho al jarrín. Sí. ¿No? Yo me... pero el toro de Lidia no es una vaca, es un toro especial. Pero mira, pues ahora yo estoy entre la espada y la pared entre mis dos hijas, pero por ahí dice un dicho, y que me perdonen mis hijitas. Cuando dos mulas se encuentran, nomás las patadas se lo oyen. Ay, qué lindo. Ahí está, encontraron dos mulas. Pues es que esto surge a raíz de que Verónica del Castillo fue captada hace dos semanas en la plaza de toros por unas fotografías, y entonces salieron los animalistas y la gente a dictadura y decir, bueno, pues ella que está ahí, porque está obviamente viendo este espectáculo, que pues ha sido tachado por muchas personas como cruel y medieval en estas épocas en las que protegemos los derechos de los gatitos, de los perros, o sea, donde ya incluso leyes. Maltratarlos animales. Claro, en Puebla ya hay una ley de cárcel, nada más por maltratarlos. Sí, claro. Y recordaremos casos que hemos visto en noticieros durísimos, entonces, se considera eso y sigue la pelea legal por por quitarlas, pero pues, fíjate don Eric, qué inteligente, dice al final él entiende que que él, aunque es taurino, ya ya los tiempos son diferentes, ya no va a los todos. Es otra época. Pero una una si está a favor y la otra no, pero como dicen cuando. Qué simpático es don Eric. Sí. Le mando un beso. No, y está entero. Ahora sí, lo comentamos aquí hace una semana, creo que la semana pasada, sí se va a tomar un año sabático don Eric, por lo menos uno o dos, se va a ir a viajar a Europa con su esposa. Qué bueno, se lo merece. Se va a dedicar a estar en casa, y justo me estaba contando, después de lo de Kate, le dije, oye, pero ¿y qué? No le mandó nada. Me dice, no, yo tampoco creo en eso, la apoyo, siento que es lo mismo, pero que doña Kate Trillo le está esperando con un mezcalazo bueno en su casa. Sí, que le regaló una botella de mezcal. Y que ahí iba a echarse un buen este, un buen trago. Dijo, bueno, pues, no creo, apoyo a Kate, pero si me la da, me la tomo. Él no se pudo comprar nada, pues, es de novela, está haciéndola de. Vivir de amor. Vivir de amor. Vivir de amor. De ocho de la mañana a diez de la noche diario. Sí. Y el hombre más disciplinado y más sencillo que hay. Ay, sí. Tiene llamados brutales, ayer justo que lo encontré, tiene llamado de ocho, y entonces lo que hace don Erick es, tiene escenas, secuencias, unas le cambian la ropa, le ponen otras secuencias, en el mismo foro, y lo van, y entonces tiene pequeñitos descansos, pero bien, ¿eh? Sí. Con toda la energía. Sí, claro. Listo. De los mejores actores. Es muy lindo.